Anoche fue algo muy especial, no quería que llegara la mañana, que pena que... Fue una noche tan especial, no parábamos de bailar, pegados, sin darnos cuenta fuimos a dar, a un lugar un poquito más... privado. Nos acabábamos de conocer, y aún así entramos a un hotel, luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel, y luego fuiste mía. Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama, hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana, y yo me daré un par entre tu valle y tus montañas. Y ya en la mañana, antes de que venciera el cuento y no nos molestaran, se me antojo poner tu cuerpo otra vez en llamas, y al querer nombrarte yo no supe decir nada. Y ya olvidé preguntarte, anoche, ¿cómo te llamas? Bueno, y a cualquiera le puede pasar, me das como beso, ¿y por quién pregunto? Es la tracalosa de Monterrey. ¡Sí, mi hija! Nos acabábamos de conocer, y aún así entramos a un hotel, luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel, y luego fuiste mía. Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama, hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana, y yo me daré un par entre tu valle y tus montañas. Y ya en la mañana, antes de que venciera el cuento y no nos molestaran, se me antojo poner tu cuerpo otra vez en llamas, y al querer nombrarte yo no supe decir nada. Y olvidé preguntarte, anoche, ¿cómo te llamas?